El IBEX ha subido un 1% este miércoles impulsado, sobre todo, por Telefónica. El índice nacional ha continuado hoy con el rebote que vivió ayer y se sitúa en los 9.757 puntos. Y es que Telefónica ha sido el valor más alcista al subir cerca de un 2,5%. Parece que el mercado está celebrando la campaña de publicidad que la operadora está haciendo de su nuevo asistente virtual. A la Teleco le han seguido las ganancias CaixaBank y Naturgy. En cambio, Meliá, Indra y ArcelorMittal han sido los valores más bajistas. El resto de Europa ha cotizado plana y con signo mixto y Wall Street está cerrado por la celebración del Día de la Independencia en Estados Unidos. Eso es todo, pero recuerde que puedes seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias.